Buenas noches, hoy es sábado 17 de octubre de 2020 con 11 grados de temperatura. Bueno, no ha cambiado mucho que ayer y esta va a ser la máxima temperatura de hoy día, 11 grados. He tenido que esperar a que fueran la 1 de la tarde para que llegara esta temperatura y poder salir a correr. Y bueno, para mientras, esto está, bueno, estoy bien cubierto, excepto la cabeza, que ya como hay un poquito de sol, se puede correr así, sin estar tapado de la cabeza. Señor. No, 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 no. Quiero descansar, no quiero hacer demasiado énfasis en el ejercicio. Quiero descansar, no, 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 no. Que bueno, lloreta de 2 kilómetros recorridos. y no creo que sean más de 6 kilómetros los que cubra hoy, y bueno, nada nuevo que agregar, nada nuevo que mostrar, hoy será corto el video también, bueno, se siente agradable con toda esta ropa, y es fácil enfermarse en esta época que empieza a bajar la temperatura, bueno, continuaremos un poco más con el video, se ve como medio azul el cielo, pero al otro lado pueden ver lluvias negras, que se viene una lluvia, para mientras, continuamos el recorrido, vamos a ver, vamos a ver, todas las siembras que tienen acá, se están secando, ya es por gusto estar sembrando, dándole mantenimiento, y creo que lo dejamos acá, y hasta más tarde, como dije, hoy es sábado 17 de octubre 2020, con 11 grados de temperatura, y hasta más tarde. vamos a ver, vamos a ver,